Hola gente de estos humildes canales, el día de hoy, estaremos, Rome DS3, Colombia Pro, Axolotrivals, y Country Colombia, respondiendo estos 3 vídeos, de personas conocidas como, Sal Big Ball, Moon Valer, y Skitsy. Antes de iniciar con la respuesta, recuerda suscribirte a nuestros canales, así nosotros podemos seguir creciendo en nuestros canales, ahora si, iniciemos con el vídeo. Para empezar, el Country Tuber de Moon Valer, se ha puesto a responder mi vídeo, con estupideces de argumentos, si no sabes quien es este payaso, en la descripción encontrarás el canal del payasote, la razón que es un payaso, es que el menciona que Country Colombia, y yo, no dimos buenos argumentos, y los más mediocre de este vídeo, es que Moon Valer, menciona que usamos mal la palabra hipócrita, cuando el mediocre sabe que Skitsy mencionó la misma palabra en el momento menos adecuado, y peor que el de Country Colombia, la peor cosa de este usuario, es que menciona que. Yo critiqué a usuarios sin motivos, cuando todos saben que mi canal es de hablar temas de esta comunidad, y todas las críticas que he hecho, tienen muchos motivos y tienen buenos argumentos. Otra cosa, el bien payaso menciona que yo no doy argumentos. A ver amigo, que yo tenga argumentos malos, no significa que no tenga argumentos, pues una persona argumenta, solo que como los circenses mencionan, doy argumentos malos, y eso no significa que no de argumentos. Hola gente, mi nombre es Colombia Pro, tengo 4000 suscriptores, y en este vídeo vengo a ayudar a, Romevs3, Country Colombia, y Axolotribals. La razón de lo rústico que es este canalucho, titulado como, Salvibol, ha puesto hace unos días en su comunidad que hablará sobre el tema de Romevs3, y Skipsy, dando un punto neutral. Cuando subió el vídeo, hizo lo contrario de lo que mencionó, pues, aunque haya hablado de lema, mencionó que iba a apoyar a Skipsy. También menciona, que Skipsy terminó el vídeo con 8 razones, y Romevs3 solamente una. A ver amigo, ¿tienes pruebas? Exacto, eso es lo que menciono, literalmente, no das ninguna prueba, solo lo dices sin razón, a lo azar, deberías tener verguenza de hacer u el mismísimo de sovieticomente, pedazo de sinverguenza. Sin embargo, la mayoría del vídeo, muestra el vídeo, y das todas las aclaraciones al final, cuando sabes que la gente se puede olvidar, y no puede entender tus argumentos, y bésil. Bueno, yo la verdad, iba a hacer un vídeo, hablando del usuario que hablaré, Skipsy, pero al final, mirando su contenido me doy cuenta que todo su canal es pura basura, y la verdad, me decepciona. Más tarde, Romevs3, se pelearía con Skipsy, mientras todos mencionan que Romevs3 inició la pelea. Sin duda, Romevs3 no inició la pelea, fue Skipsy porque él dio mi opinión, con ejemplos ridículos, mientras que Romevs3, solamente dio su punto de vista, y mencionó que Skipsy critica sin razón porque casi todos sus vídeos menciona críticas, y me sorprende ver, que diga que es injusto odiar a una persona que fingió cáncer, cuando el idiota sabe que te puedes morir por el cáncer, y no está bien apoyarlo, debemos de odiarlo, pero tampoco, tirarle hate. Hola gente, me presento, soy Country Colombia, soy bastante tímido apareciendo en vídeos de youtubers grandes, pero el día de hoy, hablaré de solo dos usuarios, y hablaré sobre Moonvaler, y Skipsy. Para empezar, el maldito sin sentimientos de Moonvaler, mencionó en una parte, que los derechos no te dan la libertad de hacer lo que tú quieras. A ver parce, si tú quieres puedes golpearle a un policía, pero lo único es que está mal hacer eso, pero los derechos te dan la libertad de hacer lo que tú quieras, pero a diferencia de la idea de Axolotribals, con golpear a un policía, es que cuando golpeas a un policía, te puedes mandar con el juez, mientras que la idea de Axolotribals, solo es una idea original y muy ocurrente, ahora vamos con Skipsy, pues Skipsy en un vídeo de la respuesta de Domado a Rome DS3, menciona que cuando Rome menciona que son pobres a algunas personas, mientras que Skipsy dice que si son pobres, no les alcanza para un celular. A ver bacho, esos pobres, pudieron haber robado algún celular, o alguien les compró un celular nuevo, y se lo regaló, en otra parte, Skipsy se arde que Rome DS3, haya dicho algo sobre Argentina, un programa de televisión, sacado del 13. Básicamente si no sabes que es este programa, pues los 8 escalones, es un juego en la que te hacen preguntas de distintas categorías, como ejemplo, historia, o lenguaje, al ya mencionarlo, 8 escalones, hay 8 escalones de 8 categorías, hasta que en el escalón 7, se enfrentan 2 personas, y el que gana, obtiene 3 millones de pesos. Pues el payaso de Skipsy, es un circense, ya que se nota que al ya escuchar la palabra, no la busca, pues por lo menos, nosotros 4 entendemos todo, porque al mencionar algo desconocidor, lo buscamos en Google, o si es virtual de video, en Youtube o más redes sociales. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video de la Cuatri Alianza, respondiendo a estos mediocre, y ya sabemos que es lo que seguramente pasará, nos responderán sin buenos argumentos.